río fucha contaminación localidad antonio nariño barrio ciudad jardín el río fucha nace en la reserva forestal el de erilio en el páramo de cruz verde en su parte alta recibe las aguas de las quebradas san cristóbal la osa y palo blanco el río fucha o río san cristóbal es uno de los ríos que atraviesa la ciudad de bogotá en el departamento colombiano de cundinamarca el río fucha es el segundo más largo de bogotá y junto al tunjuelo uno de los dos más contaminados cuando desemboca sobre el río bogotá la calidad de su agua es de apenas dos puntos sobre 100 allí la única vida presente son las bacterias y las aves de carroña en su nacimiento en los cerros orientales alcanza los 100 puntos de calidad pero en sólo dos kilómetros de recorrido su deterioro comienza a notarse en su curso medio y bajo atraviesa la zona meridional de la sabana de bogotá atraviesa las localidades de san cristóbal santa fe la candelaria los mártires antonio nariño rafael uribe uribe puente aranda de usaquillo kennedy y fontión en este río se deposita desde hace varias décadas el agua de lluvias y la mayoría de las aguas residuales domésticas e industriales como resultado del crecimiento y desarrollo de la ciudad de bogotá la problemática ambiental del río fucha y las localidades aledañas se evidencia en los residuos orgánicos domésticos que los hogares del sector arrojan al río fucha se evidenció la acumulación de residuos sólidos presencia de habitantes de calle consumiendo sustancias alucinógenas y lo más curioso es que al parecer la comunidad que posee animales domésticos como perros utiliza las rondas del canal para que los animales realicen su deposición y éstas no son recogidas recordemos que estos factores son fuente de alimentación y reproducción de insectos voladores como las moscas y proliferación de los rodeos por otra parte se evidencia disposición de materiales de construcción comunidades sanitarias en esta zona con el fin de reconocer el grado de contaminación del sistema hídrico en el río fucha la secretaría distrital de ambiente la empresa de acueducto y alcantarillado de bogotá a la alcaldía de bogotá la alcaldía de antonio nariño fundaciones y otras instituciones han realizado diferentes proyectos de seguimiento de la calidad del sistema con diversas metodologías puntos de muestreo parámetros frecuencias jornadas de aseo talleres entre otras actividades con el objetivo de lograr reducir la contaminación que se genera en el río fucha y crear conciencia en la población aledaña de la área de los rodeos por otra parte se genera en el río fucha y crear conciencia en la población